Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego, como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su presencia y sin like, señores, este juego no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, Mindhunter, vamos a darle por acá, porque pinta a estar bastante bueno, gráficamente se ve bien, no como clásico el jueguito A ver, va este tipo, que es eso, sabrabo, lastima que no está en nuestro idioma, vamos tocando por aquí rapidito, vamos, que será lo que dice, se pregunta seguro sobre la existencia o algo Tiene una idea Empieza a caer Oh, bueno Vale Aquí tenemos el movimiento, a la derecha, hacia la izquierda, nada más Bueno ¿Cómo atacamos a eso? A ver, ¿con cuál? Vale Muy bien Avanzamos Ok Muy bien, perfecto, listo, tenemos que atacarlos Ok Se mueve bien, hay buen movimiento, fíjense en la altura ahora Vale, íbamos a ver la altura del movimiento Perfecto, miren, a ver Miren, a ver Ahí está, ópale Esa es la altura de él Miren, ahí está, salta bastante bien A ver si hay doble salto No, doble salto no hay, pero Pero salta bien Vale, vamos por acá Muy bien, perfecto Muy bien, perfecto No te he bloqueado algo por ahí, seguro Ok O sea, vamos cogiendo cositas Como poderes especiales, digámoslo así Y vamos avanzando ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? Ópale Uf, ¿qué fue eso? Ese seguro ha sido todo el tutorial Vamos Bueno Creo que aquí seguro nos van a indicar Dónde podemos tener algún nuevo equipaje Dónde podemos mejorar el arma Y cosas por el estilo Vamos a ver Ok Bueno, ahí se hablan entre ellos A ver si nos indican algo Vale, hay un Hay un largo diálogo ahí entre ellos Que sería bueno, bastante bueno Haber entendido qué se están diciendo y todo Bueno Vale, esto va a ser un poco largo Así que le ha dado skip mejor A ver ahora con este tipo También le vamos a dar skip Y nos vamos Porque bueno Vamos aquí con lo que sería como el primer nivel Pero ya tenemos claro De qué se trata, ¿no? Jueguito de plataformas Está muy bien los controles Gráficamente bien El estilo clásico El estilo retro Así que vamos a ver Muy bien Colecciono esto Sin saber básicamente qué es Y vamos Ok Voy con esto acá Vale Voy con estos Muy bien Perfecto Voy a darme eso también Y ya está Simplemente derrotar los enemigos ¿No? Como tal Derrotar los enemigos Uy, cuidado con estos Perfecto A ver este Me llevo esto aquí Muy bien Perfecto A veces no sé si me enredo chicos Porque estoy dándole El de saltar Creíendo que es el de pegar Y viceversa Vamos Si uno se le acerca a estos No le hacen daño Simplemente si te envisten ¿No? Si te envisten Ahí sí Bien Voy a llevarme esto Que supone que es como aceleración ¿Y esto aquí qué? Oh my god Lo resto Seguro ahora salgo por acá ¿No? Sí Uy, este es el boss O algo así Vamos Vale, me gusta el tipo de ataque Que hace este Ya tenemos Ya tenemos Como el modo de ataque Ya está De esta manera creo que lo podemos atacar Ya casi muere Lo bueno es que no llega hasta acá Oh, ahí sí Ahí sí, ahí sí Me quito Boom Esto buena la modalidad Para atacarnos Bastante bueno ese boss Muy bien Completamos esto Vamos a skip Porque bueno Está en esto Quiero continuar Tengo que indiscutiblemente Hablar con estos Voy a darle skip Por acá Y vamos a skip Acá también No sé ¿Qué estoy haciendo? Aquí no puedo skip Nada de esto ¿Digo que sí o qué? Bueno Listo Me voy Vamos Uy Hay más personajes acá Le damos skip A este Ojo Mira Aquí nos van a empezar a indicar cosas Nos están dando el tutorial De todo lo que tenemos para hacer Que vamos a ir siguiendo por aquí Súper rápido Porque No entendemos nada Entonces Es como irnos guiando aquí Perfecto Wow 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 Hay cosas Bastantes 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 cosas Mira Ahí es como de esto De forjar Mira Un cofre Y lo anterior Es como la mejora De las armas Muy bien Perfecto A ver acá Listo Quiero salir de aquí Y ver si puedo continuar Listo Siguen más cosas Por acá Bueno Por favor Hay una forma Ya de irnos Ok Eh Bueno No sé si he escogido Lo que es O sea Lo que supone Que sería como el nivel 2 O algo así ¿Qué tal Les ha parecido a ustedes Chicos? Recuerden que ustedes Siempre pueden opinar De eso se trata De opinar De saber ustedes También que opinan Del juego ¿Vale? Muy bien He escogido por ahí Una habilidad Que por cierto No la he utilizado ¿Qué hace esto? Bueno Miran Ahora ya tenemos aquí Esto Que se mueve Vale Eso es nuevo ¿No? Por cierto Ernesto Gracias Uh Miren esto Miren esto Chicos Plantas Carnívoras Nuevos enemigos Eh Luego esto Sin saber Que me estoy llevando Pero Perfecto Perfecto Buen sonido También el de recoger Las cosas Me gusta Miren Miren lo que tenemos Arriba Chicos Miren lo que tenemos Arriba Ese péndulo Ahí Bueno Perfecto A ver Muy bien Llevamos esto Y avancemos Uy Vale Bueno Aquí ya Y esto también Me llevo a hacer Que es como aceleración Y por donde salgo Ahora Por acá O por acá Ahora tiene que ser Por aquí seguro ¿No? Ahí sí Bueno Tenemos aquí Este boss Miren esto Miren esto chicos Oh my god Chicos A ver Se revivido ahí Esto es otro level Vale Lo derrotamos Está un poco Más complicado Me mató Súper rápido Pero lo hemos logrado Y pasaríamos ya En lo que sería El otro nivel A ver Sí Bueno señores Vamos a ir dejando La review del juego Para que a ustedes ¿Qué tal les pareció? Me importa mucho Su comentario Respecto al juego ¿Qué tal opinan De él señores? Y muchísimas gracias Por estar aquí En una nueva review Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao